Hoy día vamos a ver cómo afecta el largo de cadena en la transmisión de una doble suspensión. Por harto tiempo pensé que el largo de una cadena podía variar uno o doble labones. Resulta que después del experimento que hice, descubrí que hay un solo largo de cadena que es lo más eficiente para la bicicleta en general. Esta prueba la hice con la Snap, así que es válida solamente para esta bicicleta, doble suspensión. Pero creo que puede ser para muchas, porque la mayoría de las bicicletas cuando amortiguan se extienden entre motor y eje trasero. Vale mencionar que ya los rangos de los piñones son una locura, van desde los días hasta los 42 dientes. Incluso SRAM tiene un diseño con un piñón gigante de 50 dientes. Así que las patas de cambio aparte de la suspensión tienen que trabajar con un rango gigante. Partamos con el test. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la bicicleta en el cambio más liviano. 42 de piñón, 32 de corona. El ganchito es simplemente para dejar la cadena en la posición aproximada del largo que va a quedar. Y así podemos ver cómo se va comportando la suspensión sin tener que cortar eslabones cada vez. La cadena tiene una buena tensión e incluso si es que amortiguan la bicicleta, funciona. Por otro lado estaba en un piñón de 42 y me pasé un 10, así que la cadena no le dio la tensión. Ahora vamos a simular la cadena completa menos un eslabón. Estamos en el piñón 42, 32 con la suspensión a fondo sigue funcionando, mantiene una tensión. Pero en el cambio 10, 32 con un eslabón menos sigue medio suelto el sistema. Vamos a sacar otro eslabón para ver cómo funciona. Vamos a quedar con dos eslabones menos en el 42, 32. Amortiguando no se ve ni un problema, la pata de cambio da el rango suficiente. Y si nos vamos al cambio 10, 32 con la cadena completa menos dos eslabones, tenemos tensión suficiente para mantener la cadena en todos los cambios. El sistema como está ya ha funcionado, pero hice la prueba con tres eslabones menos del largo total de la cadena. Y en el cambio 42, 32, dar fondo era destruir la transmisión. La pata de cambio no da, la cadena no va a dar, la bicicleta recorrió más o menos el 50% solamente. Y aquí si es que damos un fondo la habríamos destruido. Dar un fondo en el cambio más liviano no es lo más normal, pero pasa. Así que nos vamos al seteo anterior, la cadena completa menos dos eslabones, era la medida correcta, así que la vamos a cortar. Para cortarla, nada más que un cortacadena, es súper simple. Aquí estoy fijando la cadena para no perder el eslabón. Tienen que tener cuidado de dejar los dos eslabones delgados a la vista para que el powerlink lo una. Si es que dejan uno ancho y uno delgado, uno delgado y uno ancho, no van a poder pegar la cadena de nuevo y van a perder un eslabón. Con paciencia sacamos la cadena. Cortamos la cadena. Sacamos el pin completo. Para que nos deje sacar el eslabón. Y esto es lo que les decía. Tienen que quedar asomadas dos puntas flaquitas. Porque el powerlink va a ser un sándwich de hasta todo. Vamos a instalar la cadena como me enseñó Mr. Satán. No me sale muy bien, pero funciona. Con la cadena ya instalada, agarramos el powerlink, que se me olvidó mostrarlo. Powerlink, missing link. Tiene mucho nombre, es simplemente un conector de cadena. Recomiendo ahí leer las instrucciones para ver cómo se pone. Es súper simple. Y ahora le vamos a dar una vuelta de pedal hacia atrás. Con el powerlink suelto. Y vamos a tomar la rueda trasera. Y meterle presión a la biela. Así que con esto descubrí que la snap, por lo menos, trabaja bien en un solo eslabón con el rango de transmisión que tengo. Si van a hacer esto, háganlo con cuidado y por favor no jondeen su cadena. Eso fue todo para el tip de hoy día. Si les gustó, denme un like. Si creen que a alguien más le puede servir esto, compartan. Y suscríbanse al canal si es que quieren seguir viendo videos de este estilo. Y nos vemos en el cerro.